Estamos en Tandil Despierta y lo habíamos anticipado. Exactamente, y vamos a estar conversando con Ezequiel Lester, presidente del Club Ferrocarril Sud, una jornada muy especial la de hoy. Exactamente, porque es el Día del Incha. El Día del Incha Tricolor. ¿Cómo estás Ezequiel? ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien por suerte. Bueno, ¿por qué hoy Rodolfo preguntaba? ¿Por qué el Día del Incha? Bueno, 10 de diciembre del 2014, después de prácticamente 10 años, se vuelve a realizar una asamblea de asociados, luego de haber pasado de un proceso difícil, triste, complejo, incluyendo una intervención judicial, incluyendo una comisión normalizadora, ninguna o ambas no elegidas por los asociados, sino una por la justicia y otra también la justicia devolviéndole a los socios a partir de un acuerdo de dos partes que estaban enfrentadas. El juez decidió que esas personas podían conformar la comisión normalizadora, que tuve la suerte de poder conformarla, más que nada ser parte del consenso y comenzar así una etapa de normalización que nos llevó aproximadamente 4 años. Y el 10 de diciembre llegó, luego de muchas etapas, mucha burocracia, mucha documentación, mucha legislación, llegó la asamblea de los socios, que en definitiva son los que tienen la voz y el voto para elegir las personas que llevan los destinos del club. Y tuve la suerte de ser nombrado presidente junto con un equipo maravilloso ese 10 de diciembre del 2014. Y la verdad que, sin rencor, pero con memoria, tratamos de tenerlo vigente, conmemorarlo dos, juntándonos festivamente, pero sí presente para que no vuelva a ocurrir, porque la verdad que fue una etapa del club oscura, muy triste, y fueron prácticamente 10 años que podría haber traído consecuencias mucho más lamentables de las que ocurrieron. Así que por eso queremos tenerlo latente y fundamentalmente que el asociado se acerque a la institución y podamos tener una jornada como la que tenemos prevista. Esto creo que es ya el tercer o cuarto año que se realiza. Un poco con la pandemia uno se pierde un poquito qué se dejó de hacer, pero le vamos dando continuidad en la medida que se pueda. Y coincide con el 10 de diciembre, que tiene mucho que ver también con nuestro país respecto a la democracia. Entonces, no nos íbamos a quedar chiquitos y bueno, es una combinación que está bueno que festejemos las dos cuestiones. Hemos visto algunos flyers que ustedes han hecho circular por redes sociales donde se destacan una serie de actividades que tienen previstas para el día de hoy. Sí, fundamentalmente tenemos reconocimientos a distintos deportistas por distintos méritos relacionados con los valores, con los objetivos que tiene fundamentalmente el club, que es formar personas, aparte de deportistas, pero fundamentalmente inculcar valores. Todos los profesores que están todos los días con ellos nos dan una instancia de ciertos chicos que pueden participar en esos reconocimientos. También vamos a hacer reconocimiento a una hincha, a una mujer histórica del club, que si yo les digo el apellido Calafate, no les digo nada, pero si les digo que es la vieja Díaz, muy reconocida, esposa del utilero que tuvimos durante muchísimos años. Bueno, ella por supuesto lavaba la ropa, estaba con los jugadores, bueno, es histórica dentro del club y creemos que es un reconocimiento más que merecido que le vamos a hacer a la vieja. Después tenemos acrobacias en telas, porque más allá que lo importante es que nos juntemos, como les decía recientemente, también vamos a hacer una inauguración de la estructura de lo que va a ser el día de mañana el techo de nuestro querido polideportivo. La estructura costa de 24 columnas y 8 cabreadas, que pudimos colocarlas, montarlas durante este año, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero fundamentalmente con mucha colaboración de todos los miembros de la comisión directiva, de muchos asociados y de empresas de la ciudad. Y también, debo decirlo, del Estado, tanto municipal, provincial como nacional, que se ha sumado a una causa noble, porque en definitiva excede al Club Ferro, es un espacio de contención para hacer deporte, pero también cultural, para el día de mañana, para la ciudad de Tandil. Así que eso también un poco queríamos lucir, las cabreadas y decíamos, ¿cómo hacemos? O nos colgamos y damos el discurso colgado, cuestión que no acepté, o tenemos arte, como las chicas y chicos que van a hacer su espectáculo de acrobacia en telas, que realmente yo vi los ensayos y es realmente maravilloso lo que hacen. Tenemos fuegos artificiales para festejar un poquito, sin ruido molesto, o lo menos posible. Y, por último, cierre musical con los manijas, para bailar un poco toda la familia tricolor. Así que lo hemos preparado con mucho amor, esperemos que el clima nos acompañe, yo tengo la esperanza que sí, que así va a ser, a lo mejor tengamos alguna lluecita durante el día, pero ya alrededor de las 19, 19.30 ya va a mermar, y a las 20 horas vamos a estar esperando, no solamente a toda la familia tricolor, sino a toda la barriada de la estación, de las ranas y, por supuesto, de la ciudad de Tandil, quien se quiera acercar para pasar un buen momento, los estamos esperando. ¿Qué cuán incerto? Bueno, siempre el club ha estado bien incerto en el barrio, y ustedes han tenido este cuidado, ¿no?, de nunca dejar de estar metidos en el barrio, de esta manera, de otras, el hecho de estar fundamentalmente. Es una obligación, Claudio. Lo decía casualmente el sábado pasado cuando inauguramos la... Sí, es una obligación, pero no lo hacen por obligación. No, no, por supuesto, por supuesto, pero es una responsabilidad, lo hacemos con total convicción y con profundo convencimiento. Pero si estamos conduciendo los destinos de este club, que para nosotros es el más importante, pero vamos a decir, importante de la ciudad, para nosotros es lo más importante del mundo prácticamente. Tiene esa responsabilidad y casualmente lo decía el sábado pasado cuando inauguramos la fototeca, que coincidió la jornada para hacer entrega de las menciones y los premios del safari fotográfico del barrio La Estación. Fijate que se conjugaban muchas cuestiones de identidad tandilense relacionado con la cultura. Realmente fue un evento maravilloso donde se fue haciendo un paseo y se fue contando distintos lugares que tienen que ver con la historia del barrio, del barrio La Estación, que por supuesto el club no es ajeno. Por tanto, sí, como vos bien decís, lo hacemos con esa impronta, lo hemos tenido que recuperar, porque obviamente esto que te decía de 10 años de ostracismo fue muy difícil y fue parte también de perder la identidad y la representatividad que por suerte la hemos recuperado y en definitiva lo que queremos encontrar o que encuentre el socio y el tandilense en el club, un lugar de contención y de pertenencia. 10 años muy complicados fueron esos donde incluso estuvo en riesgo la continuidad como institución, digamos, podría haber desaparecido el club. Y tenemos una mala experiencia los tandilenses. Exacto. Y los primos, quienes, bueno, recientemente salieron campeones en la primera, así que aprovecho para felicitarlos por el campeonato obtenido e inclusive la inauguración de las luces que creo que la hicieron ayer, me parece maravilloso que puedan combinar lo deportivo... Antes de ayer. Antes de ayer. Me parece maravilloso que se pueda combinar lo deportivo con la infraestructura. Muchas veces yo lo digo en el club, lo deportivo es un penal que pega en el palo, sale afuera y es mucho dinero, mucha inversión que queda prácticamente en la nada. Entonces hay que buscar un sano equilibrio entre la infraestructura necesaria para poder prestar todo lo necesario para que el capital humano, que son los socios, que son los deportistas, que son los profesores, puedan desarrollar bien su tarea. Y por supuesto, un campeonato también es un gusto. Nosotros nos pasamos en el 2019, en pleno centenario del club, haber salido campeones de la liga tandilense es una gran satisfacción. Pero yo creo que hay que ser en eso muy medidos. El presupuesto del club debe cuidarse y mucho para que el capital humano, como decía recién, se sienta cómodo con las instalaciones para poder desarrollar sus actividades de la mejor manera. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? ¿Cómo no? Bueno, de alguna manera lo habíamos planteado. ¿Fue muy difícil recuperar esa pasión, esa mística del cruzferro? No, no fue difícil porque a pesar de los años complejos, la pasión no se pierde. De hecho, nosotros en el 2014, cuando sumimos el 10 de diciembre, nos relacionamos con una frase, con un eslogan que se llamaba Pasión y Gestión. Poníamos en primer lugar, obviamente, la pasión, porque consideramos que es fundamental para poder transitar una gestión que sabíamos que iba a ser difícil, adversa, donde teníamos que recuperar la confianza del socio y de la comunidad en general, porque 10 años de momentos difíciles, donde la noticia en el diario permanentemente era una causa judicial, imaginate que espantaba a chicos, a familias, era muy difícil volver a lograr esto que digo, esta confianza. Pero la pasión es así, fue cuestión de mover algunas piezas, lograr esa mística tricolor que tenemos, quienes lo somos, quienes lo sentimos, y al poco tiempo, con algunas cuestiones, lo pudimos lograr. El amor estaba intacto y, como yo siempre digo, si no hay amor, que no haya nada. No lo digo yo, sino, obviamente, lo dice ahí mucho más importante que yo como es el indio, pero apostamos mucho a eso. Y la verdad, por suerte, fue tanto el sufrimiento de muchísima gente que donde vimos una lucecita de esperanza, nos encomunamos todos y rápidamente pudimos lograr. Y quiero decirlo también que a partir de distintas comisiones directivas, porque si hay algo que tenemos en la alternancia, no queremos que tengan una sola persona que permanentemente quede como presidente, sobre todo en los tiempos que corren, que es tan vorágine, y tantos cambios en los contextos y demás, si no cambiamos las personas, el club se termina adaptando a personas y no a los cambios que vienen dados de afuera, y no respondemos a las demandas sociales que es para lo cual estamos. Así que celebro la alternancia, pero por supuesto, con un trabajo, con una línea de trabajo que mantenga tanto el eje social, cultural, deportivo, y con una infraestructura acorde con esas actividades. Buenos días, felicitaciones para el Club Fuerro, yo también. Y mi hijo Hernán, mi nieto Benjamín y Nicolás, somos fanáticos, dice Patricia. Bueno, un gusto, los espero esta noche. Un gran saludo Ezequiel, feliz día para todos los tricolores, el cepi. El cepillo, bueno, eso también es otra cuestión que tiene Ferro, tendrá en otros lados, pero me acuerdo que en esos momentos difíciles, una de las cuestiones que teníamos como problemática era el padrón para poder votar. Entonces yo le decía al juez Blanc que la verdad nos atendió de maravilla, nos tuvo una paciencia atroz, porque teníamos una ansiedad tan grande por resolver que queríamos superar todas las etapas procesales y los tiempos judiciales, como si fuese una cuestión que lo podemos resolver con ansiedad o con voluntad propia. Pero yo le decía, Francisco, es imposible que tengamos problemas con el padrón si nos conocemos por el sobrenombre. Vos hablás en Ferro y hablás del Amarillo López, el Dienta Rosarena, el Cepillo Gómez, el Toto Barrio Nuevo, el Coco Porreca. ¿Cómo vamos a tener problemas con un padrón si nos conocemos por el sobrenombre? Es imposible que el problema sea no poder conformar el padrón para armar la asamblea. Bueno, un poco de gracia dentro de la compleja situación. Mañana boxeo. Mañana tenemos el Festival de Boxeo por segunda vez, se realizó en el año 2019, creo, y pandemia mediante, se vuelve a realizar mañana, con un condimento especial que tenemos por primera vez un boxeador profesional del club, que sabía que va a defender la camiseta tricolor, que bueno, aprovecho para desearle todo el éxito del mundo, pero más allá del éxito y la suerte que yo le pueda desear, sé que trabajó muchísimo, se preparó mucho, tanto él como todo el equipo técnico que lo acompaña, para representar dignamente los colores del club. A partir de las 19 horas hay dos peleas profesionales, así que va a ser en la cancha, ahí en Del Valle, es un marco interesante con la tribuna, el ring en el campo de juego, así que creo que es una velada interesante y es un deporte que realmente nos trae mucha satisfacción poder realizarlo en el club, por esto de la contención y la inclusión que hablábamos al principio de la nota, nos parece magnífico que lo podamos tener y ya se está consolidando, se está trabajando muchísimo, hay alrededor de 50 deportistas haciendo ese deporte, así que nos llena de orgullo, trabajan muy muy bien, y bueno, mañana veremos los resultados que a simple vista ya está, el hecho de que un chico, por ejemplo, que Isaías, que le costaba mucho insertarse y ahí tenía algunos inconvenientes, pueda haber tomado el boxeo con compromiso, con la disciplina y la responsabilidad que lo ha hecho, lo de mañana lo tiene que disfrutar y más allá del resultado, tiene que disfrutar el logro de toda la carrera que lo llevó estar allí. Mañana a partir de las... 19 horas. 19 horas ahí en Ferro en el campo de juego. Exactamente. Claudia dice, feliz de pertenecer a un equipo de trabajo como el que tenemos en el querido Tricolor. Mucho compromiso y pasión. La Pepa, ¿no? No es Claudia, es Pepa. Claro, ¿vio? Que no es la legítima. ¿Cómo no es la legítima? Legítima es Pepa, que es la madre. Ah. Es impostora esta Pepa. Esta es Pepa Juniors. Impostora, no Juniors. Impostora, directamente. Y quiero que recordemos lo que va a pasar hoy, entonces, por favor. Hoy, 10 de diciembre, Día del Hincha, recorremos rápidamente el cronograma de actos a partir de las 20 en Colón 1467. Exactamente, que es en el Polideportivo, Alberto Pato Pisani, a partir de las 20 horas, donde vamos a tener reconocimientos a hinchas, donde vamos a tener un espectáculo de acrobacia aérea en telas, vamos a tener fuegos artificiales y el cierre musical con los manijas, previo reconocimiento a la vieja Díaz, que sería muy lindo que toda la familia Tricolor la acompañe, porque lo tiene más que merecido dicho reconocimiento. Qué grande. Ezequiel, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. Ezequiel Lester, señores, presidente del Club Ferro. Y no hablamos nada de política, ¿eh? No hablamos nada de política, eso para otro día. No hablamos de la cooperativa tampoco. No hablamos de la cooperativa tampoco. No, hablamos de Ferro, nada más. De Ferro.